¡Suscríbete! Pasando por los exóticos de Chur, por cierto el mapa de las pruebas de Osiris es Anomalía, o sea, sí ha regresado, al menos ahora ya no está Luz Directa, bueno, igual sigue estando, solo que la han nerfeado bastante, supo que se verán menos, pero sí ha vuelto Anomalía, así que preparaos, sé que no es el mapa favorito de muchos, pero hey, suerte con ello. Para empezar tenemos Monte Carlo, ceos con él, si no lo tenéis, porque probablemente se vea un poco más teniendo en cuenta que Luz Directa ha sido tan nerfeada, probablemente se vean aún más regímenes suros y invocadores que este arma, pero sigue siendo un buen automático. Tiene el método Monte Carlo que hace que causar daño con este arma reduzca el tiempo de recuperación de la habilidad cuerpo a cuerpo y también cada baja otorga una probabilidad de recargar dicha habilidad por completo, lo cual es bastante notable, la verdad, casi siempre lo hace, como os digo, bastante recomendado. Luego tenemos la picadura de Kefri para cazadores con la ventaja exótica Toque de Veneno, que hace que si le das un puñetazo a alguien por detrás, con la energía cuerpo a cuerpo, ha dicho ahora ya no parece, o sea, en Destiny 1 era necesario que fuese por detrás, ¿vale? Pero ahora parece que no. Entonces te rellena la cuerpo a cuerpo, ah, perdón, con la cuerpo a cuerpo a tope, lanzas al instante una bomba de humo y también te otorga mira certera dentro del efecto de la bomba de humo y tu bomba de humo inflige mayor daño. Obviamente es para sacarle partido a eso y la verdad, probablemente ha sido bastante notable. No lo he probado tanto en Destiny 2, ya veis que prácticamente recordaba el de Destiny 1, pero sí, el de Destiny 2 parece merecer más la pena. Luego tenemos recinto de ruptura con gatillo esferomático, que hace que los golpes finales cuerpo a cuerpo de vacío, de arco y solares provoquen una explosión de daño. También enfrentarse a enemigos poderosos con remates y golpes finales aumenta el radio y el daño de la explosión. No me gusta nada a mí personalmente, ¿vale? Quizás se le pueda sacar partido en algún entorno en particular, pero no es de mis favoritos. Finalmente tenemos cráneo del funesto a Humcara para hechiceros que estuvo genial, pero ya no, ¿vale? Esto proporciona resistencia adicional al daño de la bomba nova y también las bajas con bomba nova otorgan energía del super, es decir, te devuelve energía. Anteriormente podías cargarla en 0, pero ahora no es tan notable y probablemente rindas mejor con cualquier otro exótico. Pero bueno, estas son las recomendaciones de este fin de semana, del 1 de mayo, ¿vale? Como os digo, más tarde estaremos en directo en Twitch, que seguidme ahí si aún lo hacéis y preparaos. Dicho guardián, espero que tengáis un buen fin de semana, suscribíos si aún no lo estáis, decidle a vuestra manera que la queréis. Bendiciones y nos vemos más tarde en el directo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!